Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Encontramos un colegio que le apuesta a la educación verde. En él, los estudiantes conviven de manera consciente con la naturaleza. Este queda en la calera, en Somos Millenials Ecolocos. Con la llegada de nuevas construcciones, las comunidades y los ecosistemas se ven afectados. Existe un manejo inadecuado del agua. La tala de árboles acaba con los ecosistemas. El consumo eléctrico aumenta. Las zonas verdes se extinguen. Esto por nombrar algunas problemáticas que alteran la vida natural del planeta. Está claro que el mundo no puede dejar de evolucionar. Pero se debe hacer una evolución consciente y amigable con el ambiente. Si crees que esto es una ecolocura, te presentamos a Pablo. Un ecoloco que le apostó a construir un colegio verde en la calera. Porque la educación debe comenzar con un buen ejemplo. El colegio se fundó hace 11 años. Nosotros tenemos una educación que está orientada a la transformación de la educación. Y parte de esa innovación es también la estructura del colegio. Estamos en taller 1 y 2, que sería el sector de primaria. Tenemos los techos curvos y se pueden ver unas tejas plásticas. Esas tejas plásticas hacen un efecto invernadero que calientan el ambiente de forma natural. A la vez, los techos curvos recogen el agua lluvia, que bajan por los tubos que tenemos a los lados. Y se acumulan 7.000 litros de agua debajo de este hexágono y 22.000 litros debajo de la estructura de taller 2. Esta agua se utiliza también para los baños de este lugar, como también para el riego de los jardines del colegio. La calera da agua a toda Bogotá, pero nosotros no tenemos agua. Entonces sabíamos la importancia de cuidar el agua, además de saber la importancia de cuidar nuestra comunidad. Los techos curvos del colegio tienen el propósito de recoger el agua lluvia, caen, es recogida por las canales que están en la parte superior, caen por las dos canales que están al lado de las paredes de madera y se recogen en un tanque de agua, de 30.000 litros de agua que están debajo del deck. Ahora estamos debajo del deck, podemos ver el sistema de tuberías donde recogemos el agua y llegan los tanques. Una vez llenados los tanques, por otro sistema de tuberías se bombea el agua a los baños y luego una vez utilizada esa agua en los baños sale por otro sistema de tuberías hasta una planta de tratamiento de agua. Muy bien, y bueno, ya aquí es donde llegan las aguas grises, se tratan aquí en la planta de tratamiento de agua y ya el agua tratada se utiliza para el riego de la cancha de fútbol y los jardines exteriores del colegio. Queríamos hacer un colegio que los chicos puedan vivir lo que es cuidar el medio ambiente. Ahí surge la idea de un colegio verde. A mí me parece muy importante este tema ya que, como he dicho anteriormente, toca hacerlo. Es algo que tenemos que hacer porque este es nuestro colegio, es nuestro mundo. Lo primero siempre es cuidar el medio ambiente y no utilizar lo que no es necesario utilizar. Siempre hay conciencia del entorno. Es algo que para ellos viven, el cuidado del medio ambiente. O sea, aquí no pueden arrancar ni una flor porque si alguien arranca una flor, o sea, enseguida alguien sale y dice, este es un ser vivo, no estás cuidando el medio ambiente, hay que respetar la naturaleza, hay que respetar la vida. Entonces, para nosotros la educación es algo de ejemplo. Mi labor, por decirlo así, en el colegio este año es el proyecto ambiental escolar. Entonces, al tener este cargo me hago responsable del cuidado del medio ambiente en el colegio. Entonces, yo estoy pensando más a futuro, en las futuras generaciones, así el colegio sigue siendo un lugar ecológico y un lugar muy amigable con el medio ambiente. El cuidado del medio ambiente debe ser una filosofía de vida, no un deber, una filosofía de vida. Pero ustedes, ¿cómo creen que debería ser esto de la gobernanza del agua? ¿Cómo podemos nosotros ser buenos administradores del recurso hídrico? Pues en este momento, el colegio está apoyando mucho este tema del agua, ya que todo el agua de los baños es utilizada agua lluvia. Aquí en el colegio, todas las construcciones están hechas de madera, lo cual ayuda mucho en el ciclo del dióxido de carbono, ya que esto hace que el proceso se prolongue. Soy la embajadora de la Gran Cuenca del Río Teusacá, un programa del Acueducto Progresar que busca recuperar la cuenca del río Teusacá, que es del cual nos abastecemos nosotros, y que es el río que ha permitido todo el desarrollo urbanístico en los municipios de Chochila, Calera, Sopó, Huasca. Y en fin, el hecho de que estemos en estos momentos acá es debido al agua de esta cuenca. Laura ha hecho un trabajo también con los chicos del colegio, que está muy alineado con la filosofía de nuestro colegio, del cuidado de las cuencas. No se trata de que no haya desarrollo, porque eso es imposible, porque el ser humano se está desarrollando, sino que es el cuidado. Nosotros tenemos que cuidar lo que hacemos en el impacto de otros. Estamos desde los colegios iniciando una actividad investigativa en donde vamos a hacer el estudio de todo el río, desde su nacimiento hasta su desembocadura, vinculando a escuelas rurales y colegios privados en esta investigación que es de tipo ecológico. Definitivamente es el contexto en el que nos encontramos. Estamos en un área de cuenca y la falta de conciencia de lo que implica estar en un territorio de cuenca es la que ha llevado a su destrucción. Entonces es muy importante que todos los colegios se sintonicen, primero, en el conocimiento del territorio, y segundo, en profundizar y en investigar cómo está compuesto, cómo se encuentran en estos momentos los ecosistemas, cómo están distribuidos los recursos naturales y cómo deberíamos enseñarles a los jóvenes a ejercer la gobernanza de estos recursos naturales. Yo creo que los jóvenes deberíamos tener muy en cuenta nuestro mundo, ya que si no hacemos lo que tenemos que hacer y no somos responsables con nuestro entorno, cuando nosotros tengamos nuestros hijos, nuestros hijos no van a tener un mundo lindo, no van a poder ir a conocer una montaña o un bosque, o pues va a haber escasez de agua y esto va a ser una problemática muy fuerte si no hacemos un cambio ahora. Soy un eco loco porque el cuidado del medio ambiente es muy importante. Probablemente a mí no me afecte el cambio climático y los problemas ambientales, pero a nuestros niños sí o a otras generaciones sí van a tener graves problemas si no se toma conciencia y si no se empieza a hacer un cambio desde hoy. O sea, no hay más tiempo para perder. Por supuesto que a los que empezamos con algo nuevo, sí nos tildan muchas veces de locos y me gusta ser un eco loco. Como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.